Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. Soy un convencido que siempre hay algo nuevo por aprender, algo por mejorar, retomar buenos hábitos, de esos que dejamos muchas veces en el camino. ¿Te acuerdas de alguno? Si te acuerdas de alguno, me encantaría que en la caja de comentarios pudieras escribirnos ese buen hábito que quizás podríamos retomar todos en estos tiempos. Queremos leerte. Hablando de aprender cosas nuevas, hoy tengo un pasaje que realmente es increíble. Por favor, regálame toda tu atención en este podcast. Sé que al terminarlo, Dios despertará algo nuevo en cada uno de nosotros. Vayamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 del versículo 15 al 17, y dice así. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Siempre escuchamos decir, no peques, no hagas ciertas cosas, porque eso no le agrada a Dios. Pero me encanta poder leer en la palabra la razón por la cual no debemos hacerlas. Esta vez encuentro razones tan claras donde los únicos beneficiados somos tú y yo. El mundo en la Biblia hace referencia a un sistema, en el que somos influenciados de una u otra manera para vivir de cierto modo, para vivir solo en pro del placer propio, satisfacer nuestras necesidades y pensar solo en el yo. En esa ecuación no entra Dios, no encaja por ningún lado. El mundo o ese sistema nos obliga a vivir de esa manera, sin Él. Es como el agua y el aceite. Pueden estar en un mismo recipiente, pero jamás pueden ser uno solo. Dios es santo y no puede ser uno con el mundo. El mundo desea y trabaja todo el tiempo para que seamos uno con Él. Antes bien la Biblia declara que seamos uno solo, pero con Cristo. El verso 15 comienza diciendo, no ames a este mundo. Amar es todo aquello a lo que le invertimos gran parte de nuestro tiempo. Esfuerzo, pasión, lo que llama nuestra atención y lastimosamente, escúchame bien, muchas veces resultamos amando más lo que el mundo nos ofrece que a Dios mismo. Como te decía con el ejemplo del agua y el aceite, no pueden ser uno solo. Por esa razón el amor de Dios no puede estar con nosotros cuando amamos el mundo y las cosas que Él nos ofrece. Con Él es todo o nada, blanco o negro, frío o caliente, pero escucha, jamás tibio. Suena fuerte, ¿verdad? Pero créeme que los más beneficiados de todo esto seremos nosotros. Cuando alguien no está acostumbrado a tomar café sin azúcar, le cuesta, lo pasa, pero con dificultad, le parece fuerte y de inmediato pide una cucharada de azúcar. En mi caso me acostumbré a tomarlo sin azúcar. Al principio fue difícil, pero con el tiempo se volvió en un deleite. Créeme, sabe muy diferente. Ahora cuando me tomo un café con azúcar me parece redulce y la verdad no me gusta. Tómate el tiempo, poco a poco, para amar realmente a Dios. Esto es un proceso. No se ama a nadie de la noche a la mañana. Cuando nos enamoramos de Él genuinamente y conocemos su verdad, nos damos cuenta de inmediato de que lo que nos ofrecía el mundo no era lo más valioso. No sigamos luchando con todas nuestras fuerzas por algo que algún día desaparecerá. En cambio, esforcémonos por hacer lo que a Dios le agrada y así viviremos para siempre. Padre, ¿me dejas hacer una oración por ti? Padre, oro en el nombre de Jesús para que podamos colocar las prioridades en nuestra vida, en el orden correcto. Anhelamos y deseamos que tú seas lo primero en nuestra vida. Ayúdanos a ver claramente, Señor, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. A no dejarnos deslumbrar por las cosas que el mundo nos ofrece. A no dejarnos influenciar por las personas que están a nuestro alrededor y tienen ciertas cosas y son bendecidos, entre comillas. Ayúdanos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, del cielo, en lo eterno, en lo que dura para siempre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer la voluntad de Dios, a vivir para agradarlo a Él, al Dios creador de los cielos y la tierra. En nuestras fuerzas no podemos, pero con tu compañía, tu ayuda y tu respaldo, muy seguramente haremos lo que a Dios le agrada y viviremos para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir No busco bendiciones No busco bendiciones Cristo no me debes Nada a mí Más de lo que puedas Tú hacer Te quiero a ti Lo siento Lo siento Por andar por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón A ti A ti Lo siento Lo siento Lo siento Por buscar lo mío primero Lo siento Por olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Abro mi corazón Abro mi corazón A ti Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve tu presencia Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes Nada a mí Nada más Más de lo que puedas Tú hacer Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Y nada más, y nada más, nada bastará Te quiero a ti, y nada más, y nada más, nada bastará Llévame hasta el inicio, llévame hasta el inicio Donde todo comenzó, donde empezó el primer amor Llévame hasta el inicio, hoy abro mi corazón Para volver a ti Yo te amo, Cristo yo te amo Yo te amo, no me debes nada a mí Bendiciones, esto es Espreso Talks Oh